Amigos de Veracruz Agropecuario, hoy nuestro programa va sobre caballo de Hacienda porque los saludamos desde la Expoferia del Caballo Ilán Ilán 2016, donde más de 500 ejemplares equinos hacen las delicias de quienes disfrutan su belleza e inteligencia. Conferencias acerca de su cuidado, pasarelas y demostración de ejemplares, espectáculos ecuestres e incluso la práctica de disciplinas tan innovadoras como la equinoterapia, integran esta feria donde el caballo toma las riendas y es el protagonista. ¡Comenzamos! En el mundo, cuando decimos Ilán Ilán, la referencia es esa flor aromática de la India, de la cual se obtiene un aceite esencial. Pero en Veracruz, decir Ilán Ilán es sinónimo de fiesta, de feria, de conocimiento y orgullo ganadero. Y en esta ocasión, de la segunda Expoferia del Caballo, que galopa para ser una de las mejores de la República. Sigamos al trote con todos los pormenores de este gran evento, para que desde casa lo disfrute toda la gente. Y como a caballo regalado no se le ve el diente, ¡continuamos! Efectivamente, amigos de Veracruz Agropecuario, para fortuna nuestra y de todos los amantes del caballo, comienza ya la segunda edición de la Expoferia del Caballo 2016 aquí en Ilán Ilán. Y es un gusto enorme poder conversar con el licenciado Victoriano Delfín Ruiz, el expresidente del comité organizador y alguien que se encuentra de manera especialmente feliz, porque qué orgullo que llegue en una segunda edición, pero con profundo éxito. Claro, la verdad sí estamos muy satisfechos del trabajo que se ha venido haciendo, porque vemos la respuesta del público principalmente a la segunda convocatoria a este evento. Y por otro lado, los productores. Como se podrá ver, tenemos caballos de primerísima calidad, hay ejemplares de los que a nivel nacional son premiados los que tenemos el día de hoy y que tenemos la oportunidad los veracruzanos de verlos aquí, de verlos actuar, ver todo lo que se puede hacer con un caballo. Y eso para nosotros es una gran satisfacción que el esfuerzo que hacemos como Unión Ganadera, como comité organizador y como ganaderos organizados en beneficio de la ganadería veracruzana. Claro. A siempre vista el espectáculo es bellísimo, es bien deleitable ver la calidad, la presencia, la nobleza de estos animales. Cuéntenos, licenciado, cuántas razas están participando en esta exposición y de dónde nos visitan. Sí, tenemos en primer lugar la raza Cuarto de Milla. De la raza Cuarto de Milla tenemos los caballos de conformación. Vienen de todo el país caballos a participar en esta calificación porque son puntos que le cuentan a ellos para el final del año ver las premiaciones, de qué ganadería tiene más premios. Entonces ese es un evento de primer nivel, como podrán verse los caballos con los que ya tenemos. Tenemos por otro lado los caballos ligeros. Tenemos aquí caballos potranca, sementales de muy buenas razas, de muy buenas líneas de caballos ligeros. Y por el otro lado hay una raza dentro del Cuarto de Milla, el que es de trabajo o de remuda, donde vimos que ya se tienen caballos aquí. Ahorita que las cabalgatas, que esos eventos están tan de moda, pues estos caballos son los ideales para ese tipo de eventos y donde sí, la verdad, ya hay caballos que pueden competir en cualquier parte del país y del mundo. Y tenemos por el otro lado los caballos apaluzas, donde nos demostraron unos sementales que tenemos que son de primer nivel. Licenciado, ¿cuáles son las características o las cualidades que se evalúan de un caballo que participa en ese tipo de eventos? Bueno, lo primero en lugar, el manejo. Nosotros necesitamos que el caballo que venga aquí sea un caballo manso, un caballo dócil, un caballo que esté entrenado para que cualquiera que vaya, lo pueda tocar, lo pueda acariciar y pueda interactuar entre él, cualquiera de las que sean las razas. Primero. Segundo, la condición corporal, que sea un caballo que viene bien atendido, que sea un caballo sano y ya como tercer requisito, que sea un caballo de excelente calidad genética. Eso es en todas las razas. Y como les dije, tenemos el cuarto de milla, pero tenemos también el caballo español. Vimos los ejemplares que se presentaron al inicio del evento y que tenemos aquí, unos caballos españoles importados de excelente calidad, unos ejemplares de primer nivel. Vemos caballos árabes. Y ahorita lo que se está promoviendo aquí en Veracruz es el caballo ibérico americano. Es una raza que se está promoviendo y que se está buscando su registro. Ganaderos veracruzanos hicieron a la tarea de cruzar yeguas españolas puras, detraídas de España, con el criollo costarricense, que el criollo costarricense, pues es el caballo español que llegó cuando la conquista, cuando tenemos y que ahí se ha mantenido. Entonces, esa cruza da un caballo de mucho brío, un caballo de una gran inteligencia y un caballo de un gran manejo para los eventos como estos. Luce mucho, como hemos visto, cómo bailan, cómo actúan. Entonces, estos compañeros se dieron a esa tarea de ese caballo. También tenemos los caballos frisón, que tuvimos aquí cuatro ejemplares de muy, muy, muy buen nivel. Y el coafrician, que es donde ya están cruzando estos caballos frisón con yeguas cuarto de millas, yeguas de aquí de la región y que te da un caballo de una muy buena estampa y una gran resistencia para lo que son aquí los trabajos y para lo que es las cabalgatas. Como vemos y lo pudimos constatar, hay una gran demanda ya del mular. Hay ya ganaderos que se están dedicando a la cría de mulas en forma comercial por la gran demanda que se tiene porque es un animal de mucho trabajo, es un animal muy versátil y un animal de una resistencia excepcional para donde se necesita de caballos resistentes para los trabajos. Y pues tuvimos luego ya como las cerezas del pastel, pues los mini ponis, ¿no? Que vienen a contrastar con estos grandes ejemplares y luego estos pequeños mini ponis que también, pues son la alegría de los niños y de todos los que vemos estos caballos. Creo que ha sido un éxito, no fueron suficientes las 160 caballerizas que instalamos, quedaron más de 50 solicitudes que no pudimos atender y creo que es un éxito, es un éxito total. Yo le quiero agradecer a ti, a Manuel, a TV Más, a Radio Más, a todos por el gran apoyo que nos han dado y que ustedes llegan a todos los rincones y hacen saber pues lo que estamos haciendo los ganaderos organizados de la zona centro. Lamentablemente Jesús Ortega Cotulén, el presidente de la Unión, pues razones de salud no pudo estar, pero pues nos quedamos nosotros al frente de esto y lo estamos sacando. Y mire usted qué espectáculo tan hermoso y continuaremos juntos aprendiendo y valorando la elegancia, la nobleza y el candor de un animal tan especial como el caballo. Continuamos. Los caballos sanos están activos, alertas y responden cuando se acerca a alguien. La cabeza la traen en alto y las orejas erguidas. El pelaje está brillante, corto en el verano y grueso y suave en el invierno, especialmente si se encuentran al aire libre. Los caballos sanos comen con gusto cuando se les acerca alimento y generalmente toman agua después de comer. Defecan heces consistentes varias veces al día y orinan cada dos a cuatro horas. En la pradera generalmente pastorean en grupo, un animal que se separa del grupo generalmente no está bien. Letargo, inapetencia, ausencia de heces o heces sueltas o poco formadas suelen indicar enfermedad. Los caballos con dolor sudan, especialmente en el cuello, atrás de los hombros, en los flancos y en la parte interna de los muslos. Un caballo con dolor abdominal se ve los flancos, se patea el abdomen y se echa y rueda. Problemas en cascos son comunes y provocan claudicación en uno o más miembros. La laminitis es común y provoca un dolor intenso en los cascos que puede provocar que el caballo se eche y no se pueda levantar. Las enfermedades respiratorias provocan descargas nasales y oculares, tos y fiebre en algunos casos. Los animales estabulados que no reciben suficiente ejercicio se aburren y como consecuencia pueden presentar ciertos problemas de comportamiento, tales como bamboleo, morder el borde del pesebre o de la puerta, tragar aire, masticar madera o caminar en círculo por la caballeriza. La doma natural de caballos me ha enseñado que existe un equilibrio universal que tenemos que respetar y al entenderlo muchas cosas en la vida cobran sentido. Esto lo dice David Alonso Alcalá, quien es domador de caballos, domador profesional, el mejor del país, quien junto con otros distinguidos amantes de los equinos forman parte y participan en la segunda edición de la Expo Caballo Ilán Ilán 2016. Uno de los personajes más esperados dentro de esta Expo Caballo Ilán Ilán 2016 es David Alonso Alcalá, domador profesional de caballos a quien le agradecemos que converse y que comparte su experiencia con Veracruz Agropecuario. David, antes que nada, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, pues otra vez encantado de estar aquí con los amigos veracruzanos, es mi tercera visita y pues muy contento de estrechar nuevamente la mano de verdaderos amigos. Claro, claro que sí, eso es parte de lo maravilloso del mundo ecuestre, la posibilidad de encontrarse con amigos reales y con una serie de valores tan oportunos e interesantes como lo son los relacionados pues con los equinos y usted tiene ni más ni menos que la gran misión de domarlos. Esta es una tarea sencilla, fácil, ¿cómo la califica? Pues ya no la veo así como que trabajo ni como que algo que, sino es algo que disfruto, es algo que me apasiona, por eso dejé mi profesión escolarizada para dedicarme a los caballos porque realmente esto me apasiona y cada que veo un caballo es la oportunidad de comunicarme, de poder transmitir parte de los conocimientos que yo he ido desarrollando, compartirlos con la gente y tratar de cambiar paradigmas con respecto al manejo y al entrenamiento de los caballos. Entonces realmente no es trabajo, es algo, una actividad que yo disfruto mucho. Pues la doma tradicional muchas veces es jálale, pégale, a veces el caballo tiene miedo y tú lo tomas como que es un capricho del caballo, entonces la gente quiere que el caballo responda bajo la estructura mental del humano y es un animal que es totalmente diferente, ellos no razonan como nosotros, ellos tienen otra estructura mental y eso nosotros lo tenemos que entender. El caballo es un ser gregario, vivía en manadas o vivía en manadas cuando era libre. De la doma natural, ¿qué nos puede decir David? ¿Cómo la podría definir y qué es lo más importante que usted ha aprendido con esta técnica? Sí, ha habido muchas, a veces con la definición de doma natural, que dicen que si es doma no es natural y si es natural no es doma y tienen razón porque los caballos no están diseñados para ser montados, o sea es un animal libre, pero bueno, yéndonos a cómo yo veo la doma natural, es una relación en la que los dos individuos somos naturales, yo soy natural, el caballo es natural, y donde yo trato de tomar todos los elementos de su lenguaje, de su etología equina para comunicarme con ellos y nunca entrando en conflicto con ellos, siempre tratándole a ser en una armonía de comunicación, de entendimiento, donde el maltrato queda de lado. El respeto es fundamental. Y la confianza. El respeto de ida y vuelta. Exactamente, y la confianza de ida y vuelta. Oiga, y estamos no a favor del maltrato, ¿verdad? Digamos, el maltrato animal tendría que ser algo absolutamente en desuso. Así es. Tenemos a veces mal conceptualizados los términos, pero hay veces que tenemos maltrato, que es abuso y maltrato. O sea, al no darle al caballo la oportunidad de socializar con más caballos, al no darle sus necesidades básicas de comer, de beber y todo eso, es un maltrato y el otro es maltrato cuando los golpeas. Entonces, tenemos que aprender a no darles maltrato ni maltrato. Exactamente, de acuerdo. Oiga, vimos que llegó un caballo que decía el vaquero que estaba nervioso. Efectivamente, se veía un poco alterado y logró usted generar una conexión con él. ¿Nos podría describir este momento? Pues, desde que llegó el caballo yo me di cuenta que el problema no era el caballo, que era el problema de la persona. Entonces, pues fue muy rápido poder hacer esa conexión en poderle decir yo soy dueño del espacio, yo soy el que tomo las decisiones y aquí las reglas las pongo yo. Si tú sigues esos principios, yo soy la persona más buena onda, más sutil. Y él lo entendió inmediatamente. Entonces, generalmente los problemas no son de los caballos, son de las personas que tienen los caballos. El problema no van a ser los animales nunca, siempre será a partir de la propia relación que el humano, que el hombre genere para con ellos y aplica todo. Finalmente, David, quisiéramos que nos hiciera el favor de compartir un mensaje con el público, una reflexión final, algo que sea muy importante que se nos quede en la mente y en el corazón. Muchas gracias. Pues cada que tenga un micrófono cerca, yo trato siempre de mandar el mensaje de que para poder disfrutar de los caballos es importante conocer de ellos, de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivaciones. Y en la manera que, en la medida que nosotros entendemos eso y actuamos en función de eso, la relación con nuestro caballo va a ser mucho mejor y lo vamos a disfrutar más. Pues bueno, él es David Alonso, quien es tomador de caballos, profesional, dicen los conocedores que es el mejor del país y ha sido para nosotros un gusto enorme conversar con él. Le deseamos una feliz estancia en Veracruz. Muchas gracias. Continuamos con más. Esto es Veracruz Agropecuario Televisión. Mi caballo era mi amigo más fiel, Ligerito como el rayo, Era de muy buena vez. El caballo ha acompañado nuestra historia como humanidad. Está presente en las gestas heroicas y en el campo a la hora de sembrar. Sobre sus lomos sostiene aventuras literarias y espectáculos secuestres, pero también danza con nuestra música regional y cuando lo conocemos a fondo, nos muestra que incluso puede sanarnos con su místico silencio y sabia compañía. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Sosa y soy parte de la ganadería Sosa Lagunes y hoy les quiero presentar un magnífico ejemplar que estamos poniendo a la disponibilidad de la gente que desea adquirirlo. Su nombre es Payaso, es un potro pinto de cuatro años, excelente semental, muy buena fertilidad y también cuenta con un alto grado de transferencia, es decir, las yeguas que normalmente cubre este potro, las crías, tanto varones como hembras, salen con estas características. Es un caballo muy bonito, es un caballo que como ustedes se pueden dar cuenta resalta. Los caballos han sido durante muchos años la fuerza de trabajo en conjunto con el hombre para que los ranchos prosperen, para que la ganadería prospere. Y hay sementales, también en esta expoferia vamos a tener caballos para diferentes montas, diferentes calas y obviamente el caballo, además del ganado, pues son las herramientas indispensables para que cualquier ganadero pueda no solo sentirse ganadero, sino que también hacer producir su terreno. Llevamos más de 60, 70 años dedicados al negocio del ganado, aquí cerquita en el puerto de Veracruz. Tenemos nuestra casa, nuestro rancho más grande en el municipio de Veracruz, en la localidad de Vargas y ahí ustedes pueden apreciar no solamente este tipo de ejemplares, sino también mucho ganado de doble propósito, tanto para la leche como para la engorda y nos sentimos muy orgullosos de ser parte también de la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro. El potro que estamos viendo, su nombre es Payaso. Payaso, por las manchas que ustedes pueden darse cuenta, es un potro pinto, cuatro años de edad, digamos que es un potro saliendo de su etapa de adolescencia, entrando a la madurez y es un potro que seguramente quien se haga y quien lo adquiera tendrá un muy buen semental con muy alto grado de fertilidad y también un muy alto grado de transferencia, es decir que las crías saldrán con estas características también. Bueno, a cualquier amante de los sequinos le puede parecer atractivo, las cabalgatas que son tan comunes o que se han vuelto cada vez más populares en el estado de Veracruz serían una muy buena oportunidad de armarse de una caballada de estas características para poderla lucir. Además de ello, para el trabajo ustedes pueden darse cuenta de que es un caballo, aunque es corto de altura, pero es fuerte en cuanto a sus pechos y sus piernas y lo corto puede facilitarse para la monta también, dado que no hay que exigirse tanto al momento de subirse al caballo. Bueno, este caballo recibe alimento constante. Cualquier tipo de animal con la genética adecuada y también la alimentación adecuada empieza a generarse características atractivas para la vista. Tiene además, bueno, su caballeriza en donde descansa durante las noches y durante el día normalmente, al igual que la mayoría de los caballos, prefieren estar al aire libre, restringido por la cadena que los sostiene, pero sí estar en la oportunidad de desplazarse como lo está haciendo en estos momentos para que el caballo también se encuentre tranquilo. Tenemos caballerangos en la casa, pero también un veterinario que siempre está al pendiente de este y muchos otros ejemplares, tanto equinos como bovinos, que tenemos en la ganadería Sosa Laguna. Bueno, el secreto es la pasión. Uno debe de imprimirle pasión a todo lo que realiza en la vida y en este caso, tanto la crianza de caballos como la crianza de bovinos y la ganadería, debe de tener esa pasión de asistir constantemente, de estar al pendiente de los animales y de tener los cuidados adecuados para que se mantengan en estas condiciones óptimas, tanto para la reproducción como para el uso diario. La gente debe de aprovechar esta gran oportunidad de tener en un solo lugar, un fin de semana, tres días, nueve, diez y once, la gran exposición regional del caballo, tanto sementales como en el caso de este potro payaso, como también caballos ya castrados que pueden ser utilizados para distintas actividades. Tenemos caballos bailadores, tenemos algunas especies también de cruzas con burros para la carga, para el trabajo. También tenemos caballitos enanos que ustedes van a ver en un momento más y todo ello debe ser aprovechado aquí, en un solo lugar y en donde únicamente lo podrán ver en la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro. El caballo ha servido para conquistar, pero sobre todo es un animal que conquista. Sigamos conociendo más de su mundo, un universo que va a caballo, entre la realidad y la fantasía. Nos encontramos con Aranza Riaño Ábalos, ella es reina de la Expo Ganadera Ilán Ilán y es descendiente de una familia de gran tradición ganadera y charra y qué gusto conversar hoy contigo Aranza en un escenario al cual tú le tienes un especial afecto. Muchísimas gracias Isabel, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, pues sí, estamos en el recinto de la Expo Feria, de la Feria Ilán Ilán, de la que soy representante y bueno, ahora con una nueva noticia, con una nueva feria que es la segunda ocasión en la que estamos aquí con la Feria del Caballo. Oye, el caballo es un animal emblemático, si hablamos por ejemplo de la tradición charra que tú representas, del trabajo en campo, de los ganaderos y hay mucho que conocer y sobre todo que valorar. Por ejemplo, el brujo está atrás de ti en este momento, que es un potro muy inquieto como vemos y es el caballo que tú montas. Así es, es uno de los caballos que yo monto, es un potro como puedes ver, está muy hiperactivo, muy inquieto, tiene mucho brío, pero bueno, son parte fundamental de la disciplina que nosotros llevamos a cabo, que es esto de la charrería, por mi parte la escaramuza, las rutinas y todo, entonces necesitamos caballos con brío, que sean ágiles, que estén muy muy activos para que puedan ayudarnos a dar un gran espectáculo y a seguir con esta tradición. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en contacto con los caballos y de ahora mismo, desde Ilan Ilan, promover también el gusto y la querencia por estas especies? Pues mira, para mí es mi animal favorito y no solo por el hecho de que me gusta la charrería, sino por todas las disciplinas que se pueden desarrollar con estos animales, por su nobleza y por todo lo que a mí me han transmitido y me han dejado. Realmente un poco de disciplina, te ayudan a forjar un carácter, te ayudan a tener control como de tus emociones y bueno, también el hecho de ser tú quien controla un animal tan grande y con tanta fuerza es algo muy importante como para forjar tu personalidad, para, no sé, todo lo que ellos te transmiten, es realmente algo impresionante y el estar arriba, estar galopando y disfrutando de su compañía, yo creo que es algo incomparable. No por nada, por ejemplo, la equinoterapia hoy por hoy ha alcanzado a grandes adeptos y ha dado muy buenos resultados para el tratamiento también, por ejemplo, en el caso específico con niños con cualidades o con aptitudes diferentes. Sí, así es, pues mira, el caballo al tener una forma de caminar tan similar a la nuestra, nos puede transmitir el calor y puede hacer que nuestro cerebro reconozca ese movimiento que a lo mejor tenemos perdido, que a lo mejor por algunas razones, bueno, de salud, no está desarrollándose, entonces puede traernos beneficios a muy corto plazo. Entonces son animales maravillosos. ¿Qué le dirías a la gente que aún no está enterada o no se ha contagiado del maravilloso mundo ecuestre? ¿Qué les dirías para que se acerquen? Yo les invitaría a que vengan, yo sé que son animales grandes, a veces imponentes, pero no tengan miedo, dense una vuelta, les prometo que les va a encantar conocer más acerca de ellos, acerca de las razas, los tipos de caballo y todas las disciplinas que podemos desarrollar gracias a ellos. A Aranza la conocimos muy pequeñita y nos da mucho gusto saber que hoy está por concluir sus estudios universitarios como una arquitecta, seguramente reconocida como lo es su padre y sabemos Aranza que precisamente todos los principios y los valores que tu familia ha depositado en ti, que con actividades como la charrería y en este caso al frente también representando con orgullo a la mujer de caballo y a la mujer que es reina de Ilán y Ilán, sabemos que has hecho toda esta actividad con mucho compromiso y con orgullo, así que te queremos felicitar por todo eso y desearte mucho éxito. Muchísimas gracias Isela, pues sí, ya es parte de mí, ya es algo que traigo, lo hago con todo el gusto y con todo el corazón porque es algo que me llena, me trae mucha satisfacción y qué mejor que poder brindarlo a todos ustedes, los invito a que vengan de verdad. ¡Gracias! 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 Coscomatepec, pues ya hace varios años que vienen desde décadas atrás que se viene elaborando, esta es una manera en donde todos los habitantes de Coscomatepec pues logran salir adelante, todo es artesanal, todo es a mano elaborado con esta silla charra. Esta es una silla charra que contiene lo que son varias piezas como es el fuste, el fuste viene elaborado todo de acero, todo, todo de acero, tiene lo que son bastos, brentiles, enreataduras, cabezadas y pechera. Esta silla charra, pues obviamente la usan lo que son los charros, esta es la diferencia, es a la silla campera, a la que utilizan normalmente los vaqueros, lo que son los caporales que lo utilizan más para el rancho. Dentro de la talabartería, pues hay varios artículos como son la carona para la silla charra, hay riatas del azar, amortigones, igual incluso lo que es el botín charro, cinturones, sombreros, etc. Lo del municipio de Coscomatepec, en cuanto a la talabartería, pues se ha dado a conocer lo que es en toda la república, incluso por internet, hay personas que nos han localizado, que quieren lo que quieren, una silla charra que se les personalice, ya sea en las cantinas se les ponga su nombre, su apellido, y de esa forma se les personaliza. En cuanto a las sillas charras, pues la verdad se manejan varias pieles, lo que son la piel exótica, como la piel de cocodrilo, de avestruz, incluso de pitón, de víbora, piel bovino, piel de res. Lo que más me gusta es trabajar, porque todo está artesanalmente, hecho a mano, todo está hecho a mano. Invito a toda la gente a que nos visite en el municipio de Coscomatepec, de Bravo, y en cuanto a talabartería, ahí tenemos lo mejor. Mi nombre es Justino Figueroa, y soy catedrático en la Facultad de Veterinaria. Yo dirijo el grupo de jornadas médicas en equinos de trabajo. Este grupo está conformado por varios estudiantes de la facultad y un servidor. El cólico es un síndrome abdominal agudo, y es la primer causa de muerte en el equino, o en el caballo. Y bueno, su etiología es multifactorial. A eso me refiero a que los caballos no necesitan tener solamente una causa. Pueden ser causas diversas, pero tienen que ver con el dolor en cualquier parte de que altera el tubo digestivo. En este caso, los caballos que están en la feria, pues vienen de lugares distantes, se pueden estresar mucho, se deshidratan, y esa deshidratación puede llevar a que se indigesten, o en su defecto, a que se puedan, o pueda obstruirse la luz del intestino, que se puedan constipar. Los cólicos se pueden, bueno, tienen una signología muy parecida, aunque, como repito, aunque su etiología sea diversa, pero puede detectarlo con animales que están inquietos, que están sudando, que se están revolcando, que constantemente se dejan caer. Entonces, esos animales están presentando un cuadro de síndrome abdominal agudo. Lo más importante es hablarle a un veterinario, eso es lo más importante. No administrar medicamentos, ya que muchas veces, al automedicar al caballo, pues puede uno de repente caer en un error, empeorar el caso, perdón, del animal. Lo mejor es que llegue el veterinario, que se determine la causa. Últimamente se ocupan muchos antiinflamatorios no esteroidales para evitar el dolor, y de repente lo que le provocamos es más gastritis. Y entonces, primero que llegue el veterinario, para que él determine, mediante el lavado estomacal, la posible causa de este cólico, y entonces ya tomar las medicaciones pertinentes. Algunas parasitosis también pueden provocar cólicos. Entonces, eso es algo que es de lo más común. Y otra cosa, pues las enfermedades de piel también son bien importantes. Aquí en Veracruz tenemos una gran cantidad de ectoparásitos, de tábanos y etcétera, que pueden provocar muchas dermatosis. Pero sí, le repito, el cuadro más común es el de cólico. Y aquí en la feira no nada más tenemos cuadros de cólico, también atendemos a algunos lesionados, nunca falta el que se lastima al bajar del remolque, el que se lastima en la caballeriza porque está pateando. Están en un ambiente que no conocen y empiezan a explorar. Entonces, de repente empiezan, se pueden presentar algunos traumatismos. Somos el estado en México que tiene el mayor número de caballos, o el mayor número de inventario en equinos. Entonces, para nosotros es muy importante que se siga manteniendo esta tradición. El caballo forma parte de la cultura veracruzana. Para el ganadero es un compañero. Esto es muy importante, este tipo de exposiciones, tener este tipo de eventos, ayuda a mantener la cultura del caballo. Les comentaba que el caballo es un compañero de trabajo. Y bueno, ha estado presente en nuestra cultura ganadera en Veracruz desde que inició con la llegada de los españoles. Entonces, finalmente debemos de hacer más eventos así, tener más presente al caballo, darle un poco más de cuidado. En muchas zonas rurales se le olvida al caballo para cuestiones médicas. Sí, prácticamente nunca le dan la atención. Entonces, sí, este evento ayuda a que la gente empiece a darle un poco más de enfoque a estos animales, que han sido tan importantes en la historia de nuestro estado. Es un gusto que nos hayan tomado en cuenta siempre para la facultad y la Unión Ganadera. Estar en contacto es una excelente labor, ya que los jóvenes de la facultad aprenden demasiado. Y bueno, todos ganamos, ¿no? Y aquí tenemos la Guardia Médica a las 24 horas. Vean cómo los jóvenes están en constante revisión de los animales. Sí, ya dominan bastante muchas técnicas de manejo y de medicina. Nos encontramos en Cepatlasco, en el rancho El Pescadito. Tenemos aquí una raza de caballos cuarto de milla, los cuales utilizamos para las carreras. Yo me dedico a la experiencia de los caballos aquí en el rancho. Los cuidados que recibe un caballo son primordiales, porque principalmente es la alimentación, la desparasitación. Tiene un médico de cabecera, el cual los está checando casi cada mes por lesiones que puedan tener tanto en el cuerpo como en sus cascos. El cuidado de los cascos es muy importante porque prácticamente es la vida del caballo. Entonces, la limpieza del casco, la lubricación del casco es lo principal que se hace diario. El cepillado del caballo es muy importante porque con él, la circulación de su sangre, todo eso influye mucho en el cepillado del caballo. La alimentación del caballo es a base de alfalfa, que es lo que les damos aquí, con avena y grano, que usamos nosotros el pellet, que es el que les damos a los caballos en raciones de 5 a 6 litros, tanto en la mañana como en la tarde. Una salud preventiva es la vacunación del caballo, tanto del tétano como hay otras enfermedades nuevas. Un caballo es muy delicado en cuestiones tanto de los cascos como de su cuerpo. Pues más que nada, un caballo es un amigo para mí, ¿verdad? El gusto por ellos es lo que hace que uno se interese en su cuidado. Yo les doy un consejo, o sea, si van a tener un caballo, trátenlo bien y puede ser una buena mascota y un buen compañero para una cabalgata. Anteriormente tenía yo caballos de cabalgata, pero lamentablemente la gente no tenía ese gusto aquí en el pueblo, entonces implementé cabalgatas, donde la gente empezó a interesarse por esos caballos, empezaron a venir al rancho, a conocerlos, a montarlos. Solo tengo dos ahorita, solo para lo que es cabalgatas aquí en el rancho. Y ya para las carreras pues tengo también dos, son los cuales vienen a veces personas que les gusta tomarse fotos con ellos, tengo algunas carreras que hemos ganado y a veces vienen y miran las fotos. Quiero invitar aquí al rancho para que puedan conocer nuestras bellezas naturales que tiene Tepatlasco y puedan aquí pasar un rato agradable en el Centro Ecoturístico del Pescadito. Si hacemos adiestramiento con la doma natural, hay bienestar animal, más y mejor rendimiento. Cuando hay buen entendimiento, se emprenden nuevos caminos, compartiendo sus destinos dos especies del planeta y se aprovecha completa la virtud de los equinos. Mi nombre es Nidia Estela Muñiz Mesa, tengo 23 años y actualmente soy estudiante de veterinaria de noveno semestre en la Universidad Veracruz. Y bueno, ahorita nos encontramos aquí en las instalaciones de la Expo Ylang Ylang, en la segunda muestra de los caballos. Me invitaron a participar para describir las distintas razas que estaban aquí y me llamó mucho la atención, vinieron unas razas nuevas. Se encontraba una aquí, es nueva, se llama Ibérica o Criollo. La Ibérica es una raza de español y esta la criaron para que sea más resistente, tanto ahorita que se está usando mucho lo de las cabalgatas, se hacen más resistentes los caballos, aguantan más el calor y la temperatura. Se están mostrando muchos ejemplares de españoles, están muy bonitos. Mi cuarto de milla, el presidente Osvaldo Chácero trajo varias muestras de línea ligera y de trabajo. Y la línea de trabajo es principalmente para eso, para trabajo, para tiro, para acarrear cosas. Y la línea ligera es más como para caballos de salto o caballos de carrera. Y ahorita es lo que estamos mostrando. Y ya, como también no menos importante, había ponis, hay ponis. Hace muchos años se utilizaban también para trabajo en las minas y en las agriculturas. Y ya ahorita se utilizan nada más como para animales de compañía o para los niños. Las recomendaciones que yo doy para el cuidado de los caballos, pues, o sea, tener cerca a un médico veterinario al menos, pues, la alimentación es muy importante y el agua, que siempre estén muy hidratados y que no estén mucho tiempo bajo el sol porque estos animales son muy delicados y se deshidratan y pueden tener algún cólico o deshidratación extrema y, pues, pueden llegar a morir. Y más cuando es un animal de alto valor, tanto genético, pues, hay que cuidarlo más. Depende, ¿no? El animal que está en libre pastoreo, pues, un pasto que esté, o sea, que siempre esté bien el pasto. Y, pues, si está en pesebre, un alimento adecuado para él, el grano, que es muy importante. También no solo dar grano porque tiene que ser una dieta balanceada, alimento, o grano, o pastura, que siempre esté a la vanguardia, o sea, que siempre esté a tiempo y limpio su alimento, igual el lugar donde esté, la cama donde se localice el animal, que siempre esté seca, que esté limpia, para que igual no se infecte en las cuatas de los caballos. Pues, desde niña, siempre me gustó, aprendí a montar como desde los cuatro años, yo creo. Mi papá me enseñó. Y igual siempre en las cabalgatas y acompañando, ¿no? Y aparte que es un animal muy dócil y, pues, sí, es muy fiel. A veces siento que es como que parte de la familia también, como un perro, ¿no? Pero los caballos también son como parte especial. O sea, son como son tuyos, son propios, pues, sí los cuidas mucho y los apretas. Y, pues, aquí en la feria, o sea, me da mucho gusto que ya hayan hecho una feria para el caballo, porque siempre era de las vacas, ¿no? Pero no les daban importancia también a los caballos, que son realmente parte de la vida, y tanto del trabajo de las personas, porque, pues, muchas personas utilizan aún los caballos para el trabajo y son parte esencial de la vida de los ganaderos. Pues no dejen de olvidado a esta parte ganadera y que, pues, que vengan a ver los caballos y que si tienen algún caballo que lo cuiden y no lo descuiden, porque realmente sí son importantes en la vida de los ganaderos, y no nada más de los ganaderos, sino quienes tengan gusto por un caballo. Esta ha sido una oportunidad muy grata para conocer un poco más sobre los caballos y de aquellos que les cuidan y les aman. Razas, especialidades, actividades y pormenores que forman el fascinante mundo ecuestre. Veracruz tiene mucho que decir al respecto y hoy lo hemos escuchado y visto en esta experiencia que forma orgullo de nuestro Veracruz Agropecuario. ¿Qué tal amigos de Veracruz Agropecuario? Nos encontramos aquí en una exposición de caballos. Tenemos la oportunidad de estar con Manolo Fernández, creador de caballos y sobre todo, amigo, creador de mulas, que es algo bien, bien interesante. Manolo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye Manolo, a ver, ¿por qué te estás dedicando a criar mulas? Mira, las mulas, yo creo que la mula para el trabajo del campo es un animal ideal para ranchos grandes que tienen que caminar mucho y que tendrían que tener los vaqueros tres caballos por cada vaquero. Entonces con una mula se solucionan muchos problemas. Para terrenos difíciles, para terrenos difíciles también la mula es ideal. Ahora, las mulas que yo estoy sacando son mulas de yeguas, hijas de yeguas de la línea de los cuartos de milla cortadores. No usamos yeguas problemas, yeguas malas, bravas, usamos yeguas finas y con mucha disposición para el trabajo. Entonces el burro que les ponemos es un burro que en Toki le dicen por el tamaño, pero pues son burros catalanes, son burros españoles. Esa es la cruza que estamos sacando y tanto sirven para la carga, para la sierra, para bajar madera, para café, para diferentes trabajos, como para la silla. Para la silla y se pueden arrendar, pues también como un caballo, como mut, como caballos de trabajo hasta mejores, muy bien arrendados. Si tienen tú una yegua que la puedes hacer parir todos los años, una yegua le puedes sacar más que a una vaca que te da un becerro de carne. O sea, la yegua con mucho menos cuidado la tienes en los potreros más castigados con el burro y te dan mejor, o sea, te dan más dinero que una vaca. A la hora de vender un becerro vale menos que vender una mula de año. ¿Qué zonas has detectado tú donde pueda comprarte las mulas jóvenes? Mira, pues aquí en el estado, pues hay sierras, ahí está Juchique de Ferrer. Yo si voy a un rancho de Juchique de Ferrer, me subo en una mula, definitivamente en un caballo no me subo, ¿no? Y hay muchas zonas así, las zonas cafetaleras de Huatusco, todas que todavía tengan que usar para la carga, son excelentes. Y como te digo, para trabajos del rancho, son muy aguantadoras y tienen mucha fuerza para, en el caso del azar, también son muy buenos animales. Bueno, también coméntale, por favor, a nuestro auditorio, que no todas las yeguas paran mulas. Ah, claro, claro, la yegua para que paran mulas tienes que empadrarla con un burro, ¿no? Con el burro, esa es mula, en el caso de la hembra es mula, en el caso del macho es macho, así se llama, macho y mula. Se puede hacer de burra y se puede, con caballo, tiene que ser un caballo que sea burrero, que agarre las burras. Y ese, ese no es una mula, eso es un burdégano, es un burdégano también muy bueno, más chicas, pero también ágiles y es muy buena, muy buena cruza también. Pero es más común la cruza de burro y sobre todo un burro tipo Kentucky que un caballo con una burra, ¿no? Claro, claro, con el Kentucky, y yo les recomiendo Kentucky y buenas yeguas, no la yegua mala, no la yegua que no le tienen estima, no, las yeguas buenas. En este caso son líneas de trabajo cortadoras todas las yeguas, lo que usamos en el rancho. Y sí, que el burro sea de raza, los burros de la zona, chicos, no dan las mulas tan nobles como este tipo de mulas. Ni tan grandes, ¿no? No, por supuesto, del tamaño de estas no lo agarran, y lo noble tampoco. Vamos a hablar un poco del manejo, Manolo. Háblanos desde que pare la yegua hasta que los saques al mercado. Mira, pues la yegua, se cuenta, paren por ahí de la primavera, parió una mula, a los 11 días le volvemos a poner el burro. No los traemos el burro suelto con las yeguas, el burro se lo ponemos a los 11 días a esa yegua, y al año vuelve a parir la yegua. A los 7 meses se desteta la cría, se sueltan ya aparte de las yeguas, y pues cuando quiera uno ya empezarlas a manejar. Entre más manejo tengan, es mejor, y con buen trato. No trato, es un animal muy inteligente, más inteligente creo que los caballos. Todo el manejo es similar tanto para mulas como para machos. Sí, sí, es lo mismo. La mula es un híbrido, no puede reproducirse. Sirve, sí puede, con un trasplante de embriones puede llegar a preñarse y va a criar muy bien al producto. Muy buenas madres, también son muy buenas madres, ya en España lo están haciendo. La doma de las mulas, platícales algo a nuestro auditorio, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Bueno, es un animal, es un animal que es fuerte, pero también cuando uno lo trata bien, con rigor y bien, es un animal que se da. No hay que dejarlos que hagan vicios porque sí tienen mucha memoria. Hacerlos, hay que hacerlos bien y que sea un amansador que se dedique a mulares. No cualquier amansador es para eso. Ok, Manolo, pues muchísimas gracias. Amigos de Veracruz Agropecuario, seguimos aquí observando más caballos, viendo las mulas. Vamos a estar en la doma que nos está platicando Manolo. Y no se vayan amigos que continuamos. Adolfo Arria Guerrera, el médico veterinario recién egresado. Bueno, nosotros tenemos aquí un caballo holandés de la raza KWPN, que es una raza directamente holandesa. Tiene unos aspectos muy generales. Son caballos muy corpulentos, fuertes, muy hábiles para el salto. Son realmente razas diseñadas para eso. Para poderte acercar a un caballo, básicamente lo principal es que el caballo siempre te esté viendo. Tienes que llegar de frente a él, nunca llegar por las patas, por los anteriores, porque el caballo tiende a defenderse. Y te puede dar una patada o te va a buscar, ¿no? Si hay caballos que son muy nerviosos y ellos buscan morderte. O sea, tienes que ganártelo desde un principio para que él sepa que no lo vas a agredir, simplemente vas a llegar a convivir con él. Para empezar, tienes que llegar primero desde la cabeza, empezar a tocar la cabeza. Para poder llegar a tocar las patas, tienes que, desde la cabeza, tienes que ir corriendo tu mano hasta la pata, de que tú quieras levantar o checar. Y el caballo tiene una vista periférica. Él te puede estar viendo en cualquier momento que tú, cualquier movimiento que tú estés haciendo hacia él. También es importante resaltar que también hay que tener cuidado con los manotazos. Hay caballos que tienden mucho a tirarte un manotazo y estar muy al pendiente, ¿no? Él busca siempre defenderse. Si tú vas a llegar y lo vas a lastimar, él te va a buscar. Pero también tienes que saber cuando lo vas a inyectar, que es una parte muy importante de eso. Hay muchos caballos que le tienen mucho miedo a las inyecciones y tú tienes que buscar unos métodos diferentes. Usualmente, aquí checamos los caballos diariamente. Todos los días, a cada momento, está el caballerango, está un médico veterinario casi siempre. Estamos checándolos, como comen el caballo, desde que tú lo ves que deja de comer, le pones la comida y no le hace caso. Ese es indicio de que algo está pasando, ¿no? Algo está mal. También el checarlo de que tome agua, eso es muy importante. Tiene que tomar varios litros de agua al día. También es importante llevar el programa de medicina preventiva. Al igual que en la comida, adicionar sales. ¿Sales para qué te sirve esto? Para poder estimular al caballo que tome más agua. Tienen un trabajo diario los caballos. Tanto en pista como adentro de la caballeriza, todo el tiempo se están checando que tengan alguna claudicación, que estén mal. Ese es donde ya entra el médico veterinario. Aparte están los caballerangos, que ellos son los que están en contacto directo todo el día con ellos. El hecho del médico veterinario es muy importante para nosotros, ya que el caballo te hace conectarte con muchos. Porque puedes estudiar, pero con los perros es muy diferente el hecho de la comunicación que con un caballo te lo haces tu amigo. Tú llegas como médico veterinario a checarlo y realmente tienes que ganártelo para poder acceder a él. Hay caballos que no te permiten que te les acerques y ahí es donde tú, ahí entra el manejo. El trabajar con caballos es una pasión y es algo que realmente a nosotros como veterinarios y que nos dedicamos a eso nos gusta. Y se invita a la gente que cuide y preserve los caballos, que es un animal maravilloso y que es algo que estamos dejando mucho por andar en coches. Es que el caballo realmente es un medio de transporte muy importante y lo ha sido durante muchos años. Vaya que ha sido una experiencia maravillosa poder escuchar estas voces de experiencia, conocer del esfuerzo y la dedicación que existe detrás de la crianza de un caballo de alta escuela, de alta calidad genética y que definitivamente nos representa de alguna manera muchos de los valores de los cuales vale la pena estar atentos. La nobleza, la elegancia, el porte y el buen trato. Es parte de lo aprendido en esta emisión especial de Veracruz Agropecuario. Esperemos que usted en casa haya disfrutado tanto como nosotros de esta experiencia. Gracias a los compañeros que hicieron posible esta emisión especial. Las imágenes que usted ve son de Aurelio Hernández en la producción de este programa Rubén Cruz. Yo soy Gisela Pacheco y a nombre de muchos corazones y mentes que hacen posible este programa le agradecemos su compañía. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Gracias. Gracias.